La Asociación Paraguaya de Hanshire Dome realizó su segunda expo nacional de la raza ovina. Participaron 118 ejemplares de unas 17 cabañas de todo el país. El evento no solo sirvió para mostrar el potencial genético que tiene la raza, sino que fue un espacio para confraternizar entre criadores e impulsar nuevos negocios. Se evidenció principalmente el crecimiento, la evolución, el posicionamiento que tiene actualmente esta raza ovina en la ganadería paraguaya. Algunos de los criadores compartieron su trabajo y experiencia dentro del rubro. Soy la ingeniera Sofía Balanzá de la cabaña Sofía Belén. Hace un año que comenzamos con este rubro que es la unicultura. Estoy muy contenta porque ahora es la segunda vez que vuelvo a la expo. La primera vez fue en la expo ganadera de la ARP del año pasado que se realizó en septiembre. Y ahora volvemos otra vez con dos animales imponentes en la segunda nacional. ¿Qué implicó muchísimo esfuerzo? Porque no teníamos la estructura. Comenzamos con un galpón, también un personal dedicado solamente a las ovejas. El tema también de buscar algún potrero para ellos también, ya sea macho, separado de las hembras. Entonces es como que comenzamos todo de cero. También no teníamos pastura, ahora estamos implementando eso también, porque están bajo pastizal nativo. Entonces a eso, al pastizal nativo, también le implementamos un balanceado. Yo recién me recibí ingeniera agrónoma y quería saber qué es poder criar ovinos, en especial hampshire. Me gustó porque es una raza carnicera, es imponente a la hora de poder mirarlo. Y eso es lo que me llevó a poder criar esta raza. Como te decía, nosotros comenzamos hace un año comprando hembras M1 a campo. Y de allí ya pasamos a carneros puro de pedigree para servicio a esas hembras. Y bueno, de allí en la expo ganadera del 2021, le compramos a la gran campeona y también a algunos que otros animales puros. Entonces ahí comenzamos esa línea genética para levantar un poquitito la genética. Está creciendo muchísimo, se está posicionando en uno de los primeros lugares como raza, por ser carnicera. Bueno, creo que estamos en un país que a todos les gusta comer carne, ¿verdad? Entonces es como que estamos arrasando en eso, ¿verdad? Porque es una raza carnicera, tiene un alto número de área de ojo de bife, ¿verdad? Dependiendo de la categoría, ya sea hembra o macho. Comenzamos hace muy poco tiempo, ¿verdad? Pero, bueno, estamos mejorando genéticamente. Ahora en la segunda nacional ganamos reservada gran campeona y también cuarto mejor macho. Entonces yo creo que, bueno, a pesar del poco tiempo que llevamos en el rubro, estoy muy contenta, ¿verdad? Estamos apostando a la raza, estamos apostando a estos animales, a estos ejemplares. Y, bueno, también están subiendo el nivel de mi número de majada, ¿verdad? También estamos mejorando nuestra sanitación y estamos haciendo un galpón más grande. Hasta ahora, Hampshire Down, tenemos 18 animales, ya sean puro de pedigree, hembra o macho, hembra AO y M1, ¿verdad? Y M2, que ahora están pariendo. Uno tiene que saber dónde llevar esos animales, ¿verdad? Tiene que tener un lugar, un lugar bueno, un lugar limpio para esos animales. También un veterinario, un doctor veterinario, en este caso es mi padre, que está todo en la parte de sanitación, ya que soy ingeniera agrónoma. Entonces yo me encargo en la parte de infraestructura, en la parte de pastizal nativo, de poder rotar los potreros, ¿verdad? Porque como mucha gente sabe, ¿verdad? Es importante saber rotar los potreros porque también hay que dejar en reposo cada potrero. Lo más importante para tener animales, ya sea ovino o bovino, es la pastura, ¿verdad? Eso ayuda al animal y nosotros acá en el país, gracias a Dios, tenemos mucha pastura y también pastizal nativo, ¿verdad? Solamente que hay que cuidarle más al pastizal nativo para que tenga una buena fibra, ¿verdad? Que eso ayuda al animal a poder desarrollarse. Yo veo cambios de años anteriores porque nosotros hace mucho tiempo somos criadores de bovino y ovino y la verdad que vemos un cambio radical de años anteriores a ahora. Hasta queremos empezar, importamos animales y queremos exportar también los animales. Hay mucha gente interesada en nuestros animales. En este caso Hampshire hay mucha gente interesada que quiere comprar de nosotros y para mí eso es muy importante. Yo les animo a que puedan venir a ver estos animales, estos bichos lo que son, que son impresionantes, los lindos que son y todo lo que conlleva la preparación. Da gusto poder aprender, ¿verdad? Uno trae acá animales, da gusto ganar también, pero la preparación que ya viene de la cabaña te gana una experiencia impresionante, ¿verdad? Yo les animo a que nada es imposible, uno se tiene que esforzar nada más. De repente hay momentos difíciles que como cabaña pasamos, animales también que se nos mueren, pero es el proceso que uno debe pasar, ¿verdad? Y como digo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, ¿verdad? Tener personas que nos acompañen también en la cabaña como un ingeniero agrónomo, un veterinario, y en especial nuestros cabañeros, ¿verdad? Que tienen que saber cuidarnos los animales, ¿verdad? Que no tengan miedo, que va a haber siempre obstáculos, pero la dicha después es una felicidad, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas uno va aprendiendo con el tiempo, ya sea un ingeniero agrónomo, en mi caso, un veterinario, o ya sea del rubro agropecuario. Yo les animo a que la bonicultura está empezando y con todo se va a venir, así que no tengan miedo por ser jóvenes. Comenzamos, tenemos que comenzar de alguna manera, ¿verdad? Y bueno, yo les animo, no tengan miedo, todos comenzamos de abajo. Imagínense, teniendo un año de la cabaña nomás, ya una gran reservada y que no tengan miedo. La cabaña Sofía Belén apunta principalmente al mejoramiento genético y contribuir con el posicionamiento del rubro en el mercado interno como externo. Aseguran que seguirán trabajando en planes que impulsen al sector, apuntando principalmente a producir con calidad, cumpliendo las exigencias del mercado interno y poder así apuntar a las exportaciones. Si bien considera que la ovinocultura está en auge, esperan un mayor compromiso por parte del sector público para generar mecanismos que sigan promocionando a este importante segmento. Que estamos con muchos proyectos como lavado a la gran reservada y bueno, poder agrandar un poco más la manjada, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Con hembras, ¿verdad? Y también poder comprar carneros también de otros lados como Argentina, Uruguay o Brasil, ¿verdad? Sería algo magnífico poder comprar también, ¿verdad? Más adelante. Tienen que apostar un poco más. Creo que estamos un poco, en general, es como que hay un poco de miedo. Entonces hay que animarse y hay que apoyar porque hay mucha gente que todavía no está apoyando lo que es la ovinocultura. Pero en grandes rasgos yo veo que esto va para más, ¿verdad? El año que viene yo creo que va a volar porque este año realmente tenemos una buena base y se nos está conociendo como ovinicultores. Así que yo creo que tenemos un gran futuro. Hay muchas cabañas que tienen excelente genética. Justamente ahora uno de los proyectos es empezar a hacer eso, ¿verdad? Ojalá salga. Ojalá que salga este año. Así que sí, estamos trabajando mucho y como digo, ahora todas las cabañas estamos muy unidas para que esto realmente llegue a un buen puerto, como se dice. Demostrar la calidad y el crecimiento de la especie ovina en el Paraguay es uno de los principales objetivos del sector ovino. En ese sentido, las exposiciones juegan un papel clave. El sector ovino tiene un gran futuro, por lo que es importante incentivar la inversión, implementando sistemas eficientes para que la actividad sea cada vez más eficiente apuntando a la profesionalización y formalización del sector y convertirlo en una unidad de negocios. Justamente, las exposiciones contribuyen a alcanzar todos estos objetivos, ya que sirven para intercambiar experiencias y compartir charlas técnicas de la mano de expertos. Es una excelente oportunidad, una exposición, sobre todo una exposición nacional, para que cada criador pueda traer el mejor ejemplar que está llevando adelante en su cabaña. Todos apuntamos a tener la excelencia ovina, la excelencia carnicera que implica esta raza. Pero a veces eso lleva un tiempo, lleva su proceso. Entonces, el lugar donde uno viene a mirar qué es lo que tienen las otras cabañas y ver la forma a lo mejor de compartir, de ver cómo yo puedo mejorar mi majada, teniendo en cuenta que a lo mejor me falta mayor actitud carnicera, me faltan mejores trenes posteriores, quiero una mejor cabeza. Entonces, esta es la vidriera donde uno viene a ver qué es lo que hay en el país y qué tienen cada uno de los expositores. Entonces, es una excelente oportunidad para mejorar la genética, para hacer un intercambio de conocimientos también y también una oportunidad de hacer buenos negocios. Y esta nacional realmente empezamos en diciembre del año pasado, una vez que haya terminado, se eligió la nueva comisión directiva. Empezamos a ver, tradicionalmente lo hacemos, tradicionalmente, digo en segundo año, pero lo hacemos con la Brafford. Y es como que estuvo amuleto ya de que las cosas van a salir bien, realmente una raza que nos apoyó muchísimo. Porque nosotros tenemos dos años de creación y entonces es difícil insertarse en eso. Hay mucho conocimiento que uno tiene que tener para el manejo de estas exposiciones y en ese aspecto la Brafford nos ayudó mucho en qué tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer. Entonces, creo que lo que más nos incentiva a llevar adelante estos juntos es el apoyo incondicional que tenemos de ellos. La raza es una de las más antiguas del país. Los primeros ejemplares se introdujeron hace más de 25 años y más diría, pero nunca se conformó una asociación de criadores de Hampshire. Entonces, era como que cada uno tenía su pequeño feudo con sus animales, que para todos los criadores nuestros animales son los más lindos. Son como los papás, para los papás no existen hijos feos, todos son hermosos. Bueno, para nosotros nuestros corderos, nuestras ovejas, nuestros caneros son los más lindos. Entonces, era como que cada uno tenía su casa con sus hijos, pero no había ese compartir, no había eso de cómo podemos medirnos. Y no solamente eso, cómo podemos ayudarnos. Porque creo que el mayor objetivo de cualquier asociación es juntarse para generar un beneficio común. Entonces, eso es lo que nosotros queremos de la asociación. Es una raza que tiene muchos años en el país, es una raza tremendamente carnicera, aunque también es lanera, sería como un doble propósito. Y sabemos que si seguimos apuntando a genética, vamos a tener animales en menos tiempo con mayor peso. ¿Y eso qué implica? Que vamos a poder venderlos más rápido, ahora que hay un mercado súper interesante en la parte 2 frigorífico nuevo, que se dedican a la parte de la vinocultura. Entonces, lo que queremos es apuntar a seguir creciendo, pero todos juntos. El individualismo es lo que hace que las cosas no funcionen. Si yo me preocupo solo por mí, por mi cabaña, por mi entorno, no creo que genere demasiado impacto, versus sí apuntar a que todos estemos bien y todos podamos tener los mejores animales del planeta en nuestros lados. En relación a lo que es genética, creo que con las exportaciones que fuimos haciendo varios propietarios de cabaña, tenemos excelentes animales. Uno de los comentarios del jurado, justamente del doctor Juan Andrés García, fue que les fue difícil tomar una decisión para poder decidir quién iba a ser el campeón de la raza o el reservado gran campeón, porque eran animales muy lindos. Entonces, en pista estamos viendo el mejoramiento genético. Estamos viendo animales que con 6 meses están con un peso súper bueno. Y por ende, eso nos incentiva a seguir trabajando en equipo para tener mejores animales y obviamente esto apunta a un bien común. Dentro de la asociación tenemos como varias líneas de trabajo a las que tenemos que apuntar. Una de ellas, lo hicimos ahora, el primer curso de admisión y jura, que estuvieron fundamentalmente gente joven. Y este es el primer curso en Latinoamérica. Entonces, tener ya una visión de qué es lo que yo quiero, qué es lo que voy a comprar. Para gente joven que se está dedicando a comprar animales o a tener una cabaña. Entonces, esta es una de las líneas, promocionar la raza y ir generando mayor cantidad de criadores de Hampshire. La otra línea es trabajar en conjunto para un mejoramiento genético. Es muy caro traer un animal, un animal puesto acá me puede salir 5.000, 6.000 dólares. Eso, ese animal, yo puedo sacarle semen, generar pajuelas y poder distribuir a una mayor cantidad de vientres. Entonces, no va a ser solo el esfuerzo de una cabaña, sino a través de la asociación podemos ver para que aquellos que tienen carneros top puedan darnos pajuelas y trabajar en generar eso para poder tener mayor cantidad de hembras preñadas con carneros de élite. Y tercero, es la parte de capacitación, pero no un curso como tal, sino la asistencia en terreno. Yo creo que ese es un serio problema que tienen, no solamente la winocultura. Estoy hablando de lo mismo que sucede con el sector vacuno, para carne. Pero nosotros necesitamos mayor presencia del Estado. El Ministerio de Agricultura es el que tiene que liderar a través del Ministerio de Ganadería todo lo que implica esto. Saber cuántos productores somos, cuáles son nuestras necesidades, cómo podemos generar, qué es lo que tengo que generar, a lo mejor créditos más blandos para que yo pueda comprar mayor cantidad de vientres o pueda comprar mejores pajuelas. Entonces, acá hay que hacer una reingeniería, pero una reingeniería que beneficie a todos los productores. Nosotros tenemos que apuntar a una winocultura para todos los paraguayos que queremos dedicarnos a ella. Y no solamente unos pocos paraguayos que a lo mejor podemos pagar, que pueda venir un animal top. Pero ¿de qué me sirve? Lo recalco, tener un animal top en mi cabaña, si yo con eso puedo beneficiar a muchísimas familias. La winocultura es una herramienta extremadamente importante para el desarrollo económico de este país. Y es fundamental, lo sigo diciendo, para combatir la pobreza como una estrategia de Estado. Podemos decir que hay una mayor presencia de carne de cordero, sobre todo en los menús de diferentes tipos de restaurantes. Esto antes no existía. Uno veía la carne de cordero, prácticamente no figuraba. Ahora tenemos, esa es una apertura, pero estamos hablando de que como que es una apertura de elite. O sea, yo pago un plato más caro y no debería ser así. Podría ser parte del día a día de muchas familias, pero para eso tenemos que trabajar perfectamente. O sea, como dijiste perfectamente, primero en políticas de difusión. Esto es un rol del Estado. El Estado tiene que invertir. Y la verdad que nos pasamos apagando incendios. Y lo urgente se come lo importante. Pero lo importante tenemos que trabajarlo con planificación. A nosotros nos encantaría tener como contraparte un ministerio o un viceministerio de ganadería abierto que pueda trabajar en otros países. En otros países tienen la ley ovina, donde hay crédito más blando, donde se puede comprar más vientres, donde se puede trabajar en estrategias para instalar la carne de cordero en diferentes áreas. A lo mejor no pensar que el cordero es para un nivel socioeconómico alto. No, al contrario. Necesitamos trabajar platos saludables y sobre todo porque la carne de cordero es riquísima. Así que nos falta mucho, pero tenemos que trabajar en equipo. Solos no podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos que Papá Estado nos ayude a seguir pa' Frenchi, como dicen los brasileros, y ver un poquito cómo podemos articular diferentes áreas. Acá lo importante es la educación, la comunicación y sobre todo la difusión de estrategias para posicionar mejor el sector ovino. Uno siempre tiene un temor a lo nuevo. Los niños tienen neofobia. Los niños uno dice, mi hijo no quiere comer la papilla. No, el bebé tiene neofobia y a medida que yo insistiendo, insistiendo, me va a comer lo que le estoy dando. Lo mismo sucede en este campo. Todos somos reacios muchas veces a iniciar un proyecto. Tenemos fobia a lo nuevo y quiero que tenemos que perder eso. Tenemos que innovar, tenemos que tratar de ver las ventajas que tiene esto. Y como ventaja, ¿qué vemos? Antes no existían los frigoríficos para ovinos. Ahora tenemos dos frigoríficos. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente está viendo que hay un futuro para esto. Entonces, yo les digo, pierdan el miedo y apuesten a empezar a criar ovinos que en poco tiempo nos da un embarazo que dura cinco meses. Nosotros en un año podemos tener dos carneros, dos corderos. Entonces, el beneficio económico es mucho. Pero tenemos que perder el miedo a hacer algo nuevo. Excelencia en la raza, excelencia en el tipo de animales. Digamos, el biotipo carnicero que tiene esta raza es lo que se vio en pista. Y fue justamente una de las cosas que ponderó el jurado. Otra de las cosas que hay que ponderar es el espíritu de trabajo en equipo. Tanto los dueños de las cabañas, así como los cabañeros. Hoy estuvimos como una gran familia. Viendo que el carnero no salga de la jaula porque quería escaparse, no era mi carnero, trajo a otra persona. Entonces, ¿qué vimos? Vimos a una gran familia celebrando una gran fiesta que es esta segunda nacional. Este es un sector pujante que presenta una tendencia de crecimiento y se muestra como una importante alternativa de diversificación de la ganadería paraguaya, teniendo por sobre todo a la calidad como eje principal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!